Que termine la guerra en cualquier parte del planeta, que exista la paz y el perdón entre los hombres. Rusia se ha negado a negociar la liberación de los combatientes de asociación. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque por la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 Aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene que comer. Y hoy donaron a una iglesia una fortuna que la guerra pronto se acabará. Que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Aleluya, Aleluya. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, con que acabe y con tanta furia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya en toda la tierra. Que termine la guerra en cualquier parte del planeta Que exista la paz y el perdón entre los hombres